Cabeza arriba y sentirme capaz no volver a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de rezarle a Dios Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero también tengo miedo de que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos mas nunca pude decir adiós